TV Urbana te acerca a las noticias más relevantes. Forma parte de esta comunidad. Visita en YouTube TV Urbana, únete en Facebook a TV Urbana Noticias y síguenos en Twitter, arroba TV Urbana Noticias 1. Al rendir su primer informe de gobierno, José Francisco Garduño Gómez reiteró los ejes rectores que guían su administración, siendo gobierno solidario, gobierno progresista y sociedad protegida. Este es apenas el inicio de un proyecto de gobierno que pretende sentar las bases de un municipio sustentable, moderno, solidario, progresista y exitoso para las futuras generaciones. Destacó que este año fueron realizadas 40 obras públicas, cuya inversión conjunta ascendió a más de 35 millones de pesos. La transformación está en marcha. Tenango del Valle tiene el potencial de nuestro entorno, de nuestra historia, de nuestra economía y nuestra gente, para avanzar con firmeza en busca de nuestros sueños, metas y anhelos. En coordinación con la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y el Consejo Estatal para el Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas, se destinaron más de 9 millones de pesos para la ampliación y mejoramiento de infraestructura hidráulica en las comunidades de San Pedro Tlanisco, San Bartolomé Atlatlauca y Santa Cruz Pueblo Nuevo, además de que con recursos municipales trabajara en este rubro. En este primer año de gobierno, realizamos diversas obras hidráulicas por un monto de 14.437.073.665 pesos en una extensión total de 20.53 kilómetros. En el periodo que se informa, se realizaron 2.8 kilómetros de línea de drenaje nuevo y una inversión de 3.208.000 pesos. Así mismo destacó cada obra que se llevara a cabo, indicando así que el camino es claro. Sin embargo, sigue trabajando para alcanzar más metas. El bienestar social que simboliza este primer año de gobierno ha logrado incipientes avances a partir de reconocer que no todos somos iguales, pero merecemos las mismas oportunidades para desarrollar nuestro potencial. Para TV Urbana Noticias, Laura Saldaña. Gracias. Gracias.